La capitulación del gobierno de Petro ante el terrorismo del ELN Mientras el Ejército de Liberación Nacional sembraba el terror en el departamento de Oroca, el presidente Gustavo Petro firmaba un decreto en el que suspende las operaciones militares contra esta narcoguerrilla. Se era la extorsión de grupos criminales parece ser la estrategia al gobierno para avanzar hacia la utópica paz total, por José Gregorio Martínez para Pan & Pots. Estrechan la mano con delincuentes solo ha servido para que estos ganen tiempo, espacio y se reorganicen para seguir delinquiendo. Las experiencias que comprueban esta ineludible realidad sobran. La segunda marquetalia que fue conformada por líderes de las FARC que habían firmado el fallido acuerdo de paz de 2016 y retomaron las armas en 2019 y el atentado cometido por el ELN ese mismo año en la Escuela de Caetes General Santander de Bogotá con saldo de 23 muertos. Incluido el atacante son claros ejemplos. Ahora, confiando una vez más en la inexistente buena voluntad de los criminales, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto en el que se suspenden las operaciones militares contra el ELN, mientras este grupo narco guerrillero sembraba el terror en el departamento de Arauca. En el Decreto 11-17, fechado el 5 de julio, se ordena a la Fuerza Pública suspender operaciones militares contra integrantes del ELN que hagan parte del proceso de paz. De acuerdo con el documento que procede al cese del fuego bilateral y temporal que tendría vigencia entre el 3 de agosto y el 29 de enero de 2024, con posibilidad de prórroga desde las cero horas de este 6 de julio que han suspendido las operaciones militares contra el ELN. Pero todo indica que este grupo narco guerrillero interpretó este gesto, como era de esperarse, de común entrega o capitulación. El municipio de Fontul en el departamento de Arauca fue el escenario de actos terroristas contra la Fuerza Pública este miércoles 5 de julio. Fue a las 8 y 15 de la noche cuando uniformados de la estación de policía Portul en Arauca fueron hostigados con rafajas de fusil durante un lapso aproximado de 10 minutos y tras activar el plan de defensa lograron conjurar el ataque armado. Según indica un comunicado de la policía en el que se agrega que, de manera simultánea, los criminales lanzaron artefactos explosivos improvisados conocidos como tatucos, contra personal del Ejército Nacional adscrito al Batallón Especial Enérgico y Vial número 14, zona con fuerte presencia del ELN. Aunque medios colombianos como El Tiempo y El Espectador apostaban en horas de la noche por la prudencia evitando atribuir el ataque a algún grupo en particular, la emisora Blue Radio no dudó en afirmar que se trataba de una acción del ELN, compartiendo un video que se hizo viral en las redes sociales sobre el momento de terror que vivieron los habitantes de esta localidad cercana a la frontera con Venezuela. En lo que coincide la presa local es en el hecho de que en esa zona hay fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional ELN. Y es que fue precisamente esta guerrilla la que horas antes secuestró a una sargento del Ejército colombiano y a sus dos hijos de seis y ocho años, uno de ellos con condición autista, mientras se trasladaban por una carretera narauca y pasaban justo por el municipio Portul. La estrategia de Petro, ceder a la extorsión. La lógica de la izquierda basada en convertir en víctimas a los victimarios la puso en práctica Gustavo Petro, desde la campaña cuando asomó sus ideas laxas en materia penal proponiendo su polémico perdón social para absorber a acusados de corrupción y sumar apoyos a su candidatura. Una vez en el poder, avanzó en esta dirección al presentar su absurda iniciativa de pagar 800 mil pesos, 200 dólares, a jóvenes que tengan prontuario criminal para que dejen de delinquir. El mes pasado fue incluso más lejos al anunciar la creación de un fondo internacional para subsidiar al N.N. a cambio de que bajen las armas y dejen a un lado sus negocios de narcotráfico, secuestro y extorsión. Esto indica que la estrategia del gobierno para lograr su utópica paz total es la capitulación del Estado colombiano frente al terrorismo de los grupos criminales. Es decir, ceder a la extorsión y permitir que el país quede a merced de las narco guerrillas. No se puede olvidar que el hoy mandatario colombiano perteneció a una de ellas.